Se da la partida de la novena del programa, queda en el último lugar Tómbola. Va saliendo Iyika, King of Diamonds, en busca de la punta. Se suma el grupo Bellatrix, cerca Castelo. A continuación Tarantino, más atrás ganando terreno abierta Morticia. Así recorren los primeros 300 metros, ha dominado Iyika. Va sacando un cuerpo de ventaja, segundo King of Diamonds. En el tercer lugar Castelo por fuera, cuarta Bellatrix, quinto Tarantino, luego Morticia. Más atrás Overnay, así van llegando a la altura de los últimos 400, Iyika en la punta. Iyika un cuerpo de ventaja, segundo King of Diamonds, tercero por fuera Castelo, cuarta abierta Morticia. En los últimos 250, Iyika adelante, carga Castelo por fuera, cerca por dentro King of Diamonds y aparece Bellatrix. En los últimos 150, Bellatrix por fuera toma fuerza. Bellatrix alcanza y domina, segunda Morticia, tercero King of Diamonds. Vamos en los últimos 20, Bellatrix primero y llegaron. Bellatrix derrota a Morticia en línea con King of Diamonds. Cerca Tarantino y Iyika. A continuación Castelo, más atrás Overnay, Tómbola, último señor Berlusconi. Gana la novena del programa, el número 6, Bellatrix. Con la monta del aprendiz Johnny Vilca.